¡Gente! Y vamos amasando Ya usted le va poniendo agua Cuanto sienta la consistencia No tan agua, no tan agua bien Ya tengo cortados unos pedazos de plástico Y empiezo a hacer mis bolas Yo con los que la pachurro es con un plato Miren, así Pongo la bolita, pongo el plástico para que no se me pegue Y le doy la pachurrona al platito Y quedan mamalonas Así voy haciendo unas gorditas Ya voy a poner ahorita mi aceite Y una vez que se vaya calentando Hago mis bolas, más o menos me van a salir De las cuatro De maseca Dos de herida, me salieron como catorce bolas Me van a salir, doce, catorce Miren nomás Ya se me están haciendo mis gordas Las voy extendiendo en un papel En una servilleta Para que se vayan enfriando Ahí las voy extendiendo, voy haciendo todas Y ya voy prendiéndole el fuego Al aceite para freírlas Y este es como las abro Agarro un Cuchillo de dientes De punta Y así ya se empiezo a abrir Con este se me hace muy fácil Abrir las gordas Miren nomás Que fácil entra Ya las abrimos por completo Empezamos a freír Les pongo un tenedor Para que se abra Para que se cozan bien por dentro Y así Ya voy teniendo acá aparte Un escurridor Donde les quito el aceite Que van Que vienen escurriditas Estas las voy a rellenar De carne de guisado Y de puerco que ahí tengo Cualquier guisado Ustedes las pueden rellenar Ya sea de pollo Picadillo De lo que sea Chicharrón De lo que haya Y quedan muy sabrosas Miren ya las tengo doraditas Le pongo frijolitos Le pongo su guisado de puerco Ya Le pongo su quesito encima Pueden poner lechuga Le pueden poner De este Pasote Pasote no hombre Repollo Lo que sea Como ustedes El relleno es como ustedes gusten Nomás Pues su Su salsita You know what I mean food